¿Por qué algunas organizaciones tienen mucho éxito y otras llegan a fracasar? ¿Por qué algunas guerras ganaron los ejércitos que no tenían ventajas evidentes frente a otros ejércitos bien armados y con un gran número de soldados? Para ambas preguntas la respuesta es la misma. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si es que aún no te has suscrito, te puedes suscribir en nuestro canal. El día de hoy vamos a estar hablando de la visión. La visión que han llegado a tener pequeños ejércitos, grandes empresas, pequeñas empresas y también personas. He iniciado este video con esas dos preguntas que engloban hacia una respuesta. Y esta respuesta está enfatizada en la visión y las estrategias que han tenido los líderes o las grandes empresas y corporaciones que existen actualmente y están en la cúspide del éxito. Desde que planificas la visión hasta la toma de decisiones y estrategias que vas a desarrollar, es trascendental y de vital importancia identificar a este líder que pueda influir hacia las personas para que tengan un motivo en común para poderlas desarrollar. Ya sea que se está ejecutando la visión en un ejército, ya sea que la visión se está ejecutando en una empresa que se sigue en esta creciendo o en una empresa ya consolidada que quieres estructurar o ajustar su visión, o finalmente ya sea que esta visión la vas a aplicar para ti. Así, nosotros tenemos que saber identificar quién va a ser ese líder que pueda ejecutar la visión. ¿Por qué necesitamos identificar a esa figura del líder dentro de nuestra visión? Porque esta persona va a ser la encargada de inspirar, motivar y llevar adelante a los ejércitos o a las organizaciones, incluso aún estando muerto. Va a ser una persona tan inspiradora que a través de la visión va a poder alcanzar los objetivos que se habían planificado en el largo plazo como visión y también va a poder llevar al éxito de una batalla o bien al éxito empresarial. Es de trascendental importancia reconocer que las organizaciones, las empresas, están centradas en la estrategia del líder y esta estrategia está directamente vinculada con la visión que llegan a tener las empresas. El pensamiento estratégico que han tenido las personas o líderes desde tiempos antiguos ha sido la visión de llegar a algo inalcanzable, de los sueños que tenía este líder o esta persona que comandaba a este grupo de personas o a los ejércitos para llevarlos hacia un determinado objetivo. En algunas leyendas estratégicas nazan sobre la visión que ha tenido un líder apasionado y motivado por llevarlos hacia el éxito, a pesar de que en ocasiones este mismo líder ha tenido que morir en el campo de la batalla. Las visiones, bien concretas, claras, simples, inspiradoras, motivadoras, pueden mover grandes ejércitos, inmensidad de personas, pero hay que tener en cuenta que cuando se toma una decisión o hablamos de la toma de decisiones, esta está subjetiva directamente hacia la persona y en algún momento esta toma de decisiones puede ser esonia, equivocada, que nos lleve hacia el fracaso. Para graficar de mejor manera lo que es la visión de un líder o la visión empresarial que existe en una organización, vamos a tomar un ejemplo desde el ámbito cinematográfico, donde vamos a demostrar qué tan importante es la visión de una persona, una organización o un líder y vamos a contrastarlo también con la toma de decisiones que es algo incontrolable. Las visiones claras, precisas, que inspiran a personas y estas visiones que son fáciles de poder memorizar pueden llegar a mover una gran cantidad de personas, una gran cantidad de ejércitos, una gran cantidad de miembros de una organización. Pero si contrastamos con la toma de decisiones, la toma de decisiones está sujeta de manera imperfecta hacia la persona que las toma o por las convicciones que las llega a tomar. Si bien nuestra visión nos lleva hacia nuestros objetivos, la toma de decisiones que vamos a realizar hasta llegar a este objetivo, nuestra visión, va a estar sujeta a que en algún momento podemos cometer algún error. Esto lo vamos a ejemplificar de una mejor manera con el líder Leónidas y su ejército espartano, que tenía una guerra contra los persas. Recordando la película 300, donde los espartanos tenían bien en claro los valores que tenían que desarrollar. Entre las primeras, la selección minuciosa de cada niño de 100 nacido. La segunda, la preparación de las personas como futuros guerreros que representan ese poderío que ellos poseían y eran reconocidos en Grecia. Y por último, el gran respeto que tenían los hombres hacia las mujeres, porque se mencionaba que eran ellas las únicas que podían engendrar hombres de tal magnitud. Este conjunto de valores y principios son los que hace que Leónidas tome la decisión de que Esparta es libre por la convicción que tiene, que han sido formados como guerreros natos, que tienen la libertad y aparte de eso, que por más que exista un gran imperio que está yendo hacia ellos para poderlos destruir como es el ejército de Jerjes, ellos deciden de que Esparta es libre y Esparta se respeta. Este pequeño fragmento de la película 300 nos recuerda y nos enmarca. La visión construye el concepto de lo que la organización debe ser y hacia dónde se dirige. Entonces la visión condiciona la actitud, el comportamiento, el pensamiento de un futuro deseable, llegando a ser motivadora, inspiradora, siendo clara, precisa, memorizable. Y en los Espartanos lo tenían tan claro, de tal manera que cuando preguntaba el rey Leónidas y les decía, Espartanos, ¿qué somos? Y ellos respondían, Ahú, Ahú. Ahí daban a notar que ellos eran guerreros natos, que han sido formados y han sido seleccionados como guerreros, desde el momento que han nacido y los han visto, y han visto en ellos un guerrero, hasta el momento en que los han mandado al desierto, al bosque frío, desolado, para que puedan sobrevivir y regresar de ahí, con la actitud y el comportamiento de que eran valerosos, guerreros, únicos. Y a esto se sumaba que ellos querían la libertad, y veían en su tierra una tierra de libertad y prosperidad, donde un niño podía crecer y podía formarse en un guerrero nato, formado para eso. Esas determinaciones han sido las que han llevado a estos 300 guerreros hacia la batalla de las Termópilas, donde han podido sobrevivir y soportar a un gran número de ejércitos. Su visión era libertad, su visión era somos yezeros, su visión era somos los mejores. Y ellos lo tenían muy claro. Y de esta misma manera, cuando organizas tu visión, tienes que tener en cuenta estos aspectos que les he mencionado. Y se los vuelvo a reiterar. La actitud condiciona el pensamiento, el comportamiento, la actitud con la que te desarrollas. A esto se llega a sumar que la visión tiene que ser clara, precisa, memorizable, inspiradora hacia otras personas, para que todo este conjunto pueda unirse y poder ir hacia un objetivo determinado, sea como empresa, sea como persona, o sea en el ámbito de las batallas con los ejércitos. Tengan en cuenta también, la visión es pensar en grande, dar un salto al vacío, verte como organización o como persona, donde quieres estar en el futuro. Nos ayuda a responder qué queremos para nuestra organización o qué queremos para nosotros como personas. La visión es energizante. La visión es energizante, te empuja hacia tus objetivos. La visión es energizante, te da esa vitalidad en tu día, en los momentos donde no encuentras qué hacer y no sabes por qué estás aquí o para qué estás aquí. La visión es ese horizonte, ese norte, al cual tú tienes que dirigirte y llegar en el determinado tiempo que te has planteado. Y recuerda cómo lo tenían presente los gezeros de Esparta. Todos, absolutamente todos, tienen que tenerlo presente en el día a día y tiene que ser ese grito de inspiración para tu organización, tiene que ser ese grito de inspiración para ti como persona o para todo el equipo que está detrás de ti y que te está apoyando y que está ahí constantemente dirigiéndose hacia su objetivo que se han planteado llegar. Te reto a que con estos parámetros que te he dado ahora puedas redactar tu visión teniendo en cuenta que la visión responde hacia dónde estoy yendo, hacia dónde estamos yendo como organización. Con todo esto que te acabo de contar ya puedes responder la pregunta que les realizaba al inicio de por qué algunas empresas tienen éxito y otras fracasan o por qué aquellos ejércitos que eran reducidos en número han podido ganar ante ejércitos que estaban bien equipados o eran una gran cantidad de soldados. Y todo esto ha sido posible por la visión que tenía ese líder de poder alcanzar la libertad o de poder llegar hacia un nuevo horizonte de acá a los cinco años como organización. Y con esto habríamos concluido el video del día de hoy. Recuerda darle un like, suscribirte al canal. No olvides que vamos a estar subiendo aún más material que está preparado para ustedes. Recuerda que los quiero mucho. Un abrazo fuerte a la distancia. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao. ¡Gracias!